La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Te hace buscando un melano, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no La batalla te pasa Pa'isti pa cuando con tu Ah Chau Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral odio hay un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena y una nueva como ella no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.